Clase, ¿eh? Víctor Lugo, Miguel Ángel Elniche Guerrero, Walter Escobar, James Laguama Cardona hicieron historia en el fútbol profesional colombiano y ahora esperan seguir triunfando desde la dirección técnica al graduarse como gerentes deportivos. En las aulas encontramos en su última clase en este diplomado a figuras de los 80's como el inolvidable y rápido Víctor Lugo junto a otros que escribieron su historia a nivel nacional en los 90's en la selección y en ligas voláneas como Jaro Lozano o Miguel Elniche Guerrero. Después de dejar el fútbol hay muchas cosas que uno no las ha aprendido ahí en la cancha, las aprende acá. Ya metido en las aulas de clases para seguir edificando una forma de vida. Luchando todos por una misma causa que es educar a través del deporte. Este grupo de 40 futbolistas durante cuatro meses acudió a clases de gerencia deportiva, orientación psicológica, preparación física y dirección técnica. Yo creo que estamos bien encaminados, pasé bien, creo que la tengo clara. Después de su graduación estos futbolistas saldrán cada uno para una comuna de la ciudad y así arrebatarle a las calles a la drogadicción y la violencia a jóvenes especialmente en sectores de alto riesgo. Que sigan por el ámbito del deporte porque es uno de los medios que nos da la posibilidad de sacar al niño de vicio, de drogadicción. Y ahora vendrá lo más exigente aplicar a las canchas toda esa experiencia que acumularon en sus recodidos profesionales y toda la teoría y la práctica en su formación como gestores de nuevos prospectos del balompié. En Cali, Óscar López Noguera, Noticias 1 Red Independiente.